Hola amigos, en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo quitar los tornillos correctamente de vuestros patines. En el caso de hoy tengo un patín que es el Flying Eagle F5 y es un patín de Free Skate. Es decir, solo tiene un tornillo, un tornillo que va roscado al chasis, a la guía. Lo vamos a quitar de estas dos formas. La llave, llave Allen, en forma de T, que podemos tener todos. Cogemos la llave y nos aseguramos de que entre del todo. Puede ocurrir tres cosas. Que podamos quitar el tornillo perfectamente y no pase nada. Que esté muy pillado y si le damos fuerte pasemos el tornillo. Que el tornillo directamente por dentro no tenga rosca. Les voy a explicar las dos mejores formas de quitar un tornillo. Pongo la llave, entra hasta el final, ahí ha entrado. Y entonces lo que sería es un golpe fuerte y una vez le doy, giro de izquierdas. Y ahí ya estaría. Voy ya por el siguiente. Apretando hacia la derecha, apretamos un poquito. Y luego, bruscamente, giramos hacia la izquierda. Entonces sería, cogemos el patín bien y ahí ya estaría. Generalmente, estas dos técnicas os van a servir para todos los patines de Free Skate. O para todos los patines cuyos tornillos vayan roscados a la guía. ¡Suscríbete al canal!